La Oficina de Educación Católica del Callao Odec realizará del 9 al 11 de mayo un retiro espiritual para docentes de colegios públicos del primer puerto peruano con el propósito de fortalecer la fe. Para fortalecer el corazón y el espíritu de los docentes del primer puerto, la Oficina de Educación Católica del Callao Odec organizará un retiro espiritual en la Casa de Retiro Betania del 9 al 11 de mayo. El lema del retiro de este año es Misericordioso como el Padre, con motivo del Año Santo de la Misericordia. La reunión está dirigida principalmente a los profesores de las instituciones educativas parroquiales de la Jurisdicción del Callao. En el encuentro reflexionarán temas como la Misericordia de Dios desde la Sagrada Escritura, la preparación del docente en el año jubilar y la Misericordia de Jesús en la vida del educador. Es importante trabajar en el año de la Misericordia, cómo está la acogida del maestro a sus estudiantes, hacia los padres de familia, hacia la comunidad en general. Cómo está su corazón predispuesto para poder aceptar a veces a ese niño que no nos cae bien o a ese estudiante que nos da dolores de cabeza. Pero para todos ellos tiene que haber un espíritu de misericordia, de amor. Es lo que el Papa también nos solicita. Estos temas de reflexión servirán para el desarrollo de las relaciones entre los docentes y el alumnado. Es necesario que el maestro de todas las especialidades, porque este retiro no está dedicado exclusivamente a maestros de religión, sino a todo el personal docente y administrativo de los colegios parroquiales. Necesitan tener un encuentro especial con el Señor. Y durante estos tres días esperamos que ellos tengan este momento especial para ellos. Puede darse en el momento de la penitencia, puede darse en el momento de la Eucaristía. Serán más de 70 profesores que participaran de estos días de reflexión muy necesarios para retomar su labor como misioneros de la educación de niños y jóvenes del Callao. El encuentro espiritual tendrá lugar en la Casa de Retiro Betania, ubicada en el Callao. El encuentro espiritual tendrá lugar en la Casa de Retiro Betania, ubicada en la Casa de Retiro Betania.